Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, capítulo 24 Largas cavilaciones me atrajo al hecho brutal que había presenciado, que un hombre tranquilo y alegre como antenor se hubiera visto obligado primero a pelear, después a matar. Me resultaba de verdad asustador. ¿No es de dueño, entonces, de nada en la propia persona? Un encuentro inesperado puede presentarse así, en forma de destino, para desbaratarlo a uno en su propio modo de ser. Somos como creemos, y vamos aceptando los hechos a manera de indicaciones que nos revelan a nosotros mismos. Revisaba mi vida, la de mi padrino, la de cuánta gente conocía, solo Don Segundo me daba impresión de escapar a esa ley fatal, que nos cacheteaba a antojo haciéndonos bailar el compás de su voluntad. ¿Qué hubiera sido de mí, si en lugar de cortarlo a Numa en la frente, acierto a degollarlo? ¿Y si Paula acepta mis amores, y allá más lejos, si no paso por una encrucijada de callejones en mi pueblo al mismo tiempo que Don Segundo? Suerte, suerte, no hay más que mirarte a la cara, aceptarte linda o fea, como se te dé la gana de venir. Por su bien, el recero tiene la vida demasiado cerca para poder perderse en cavilaciones de índole acabado, acobardadora. La necesidad de una mente, no hay tiempo para tardarse en derrotas, o sigue o ha faltado el todo, cuando ya ni un poco de poder le queda para encarar la vida, dejarse ablandar por una pasajera amargura. Lo expone a tomar el gran trago de todo cimarrón que se acoquina, la muerte. Una medida grande de la fe es la necesaria en cada momento, y tiene que sacarla de adentro, cueste lo que cueste, porque la pampa es un callejón sin salida para el flojo. Ley del fuerte es quedarse con la suya o irse definitivamente. ¿Por qué? Si no por una absoluta confianza, era tan tranquilo mi padrino en las peores emergencias. Sin inmutarse, por darla de antemano toda perdida, sonreía con corazón ante las dificultades. Del suelo no voy a pasar, suele decir el domador, respondiendo a las bromas de los que le pronostican un golpe, entendiendo con ello que a todo hay un límite, y que a fin y al cabo, el poder está en no asustarse ante él. De la muerte no voy a pasar, parecía ser el pensamiento de mi padrino, y la muerte ni me asusta, ni me encuentra arisco. Cuando todos estaban de ida hacia la muerte, él venía de vuelta. El dolor, según aprecié más de una vez, era como su pan de cada día, y solo la imposibilidad de mover algún miembro herido o golpeado le sugería una protesta, la osamenta, como solía llamar a su cuerpo, no debía desnegarse al empleo que le quisiera dar. Pero todos esos pensamientos míos no pasaban a ser más que conjeturas. Verdad era su absoluta indiferencia ante los hechos a quienes oponían comentarios irónicos. Quien fuera como él, yo sufría por todo, como un agua sensible al declive, al viento, al sol, a la hojita del sauce llorón, que le tajé al lomo. También tenía mis mojarras en la cabeza, que a veces coleaban haciéndome sonar la orillita del alma. Siguiendo el hilo de los hechos, diré que una semana anduvimos sin trabajo. Al cabo de ella nos conchavaron como parapeones de un arreo de 600 novillos, que un estanciero mandaba a corrales. Según la gente vaquiana de aquellos caminos, teníamos para 12 días de marcha, poniendo a nuestro favor el buen tiempo y la buena salud de la tropa. Salimos al atardecer de un día, por demás caliente y tormentoso. De ensillar, nomás sudábamos. Y no había otra cosa en el campo que no esperar a uno de esos chaparrones, que primero los apampan a uno por su violencia, para después dejarlo derechito como un pastizal naciente. Y antes de salir, los dos aguaceros nos castigaron de esos layos, muy de paso, dejando la tierra fofa de los callejones, corrales, limpiones, con un salpullido. Los gruesos de la tormenta nos esperaba sin embargo, agazapada en las nubes, hecha montón para el lado del sur. Cómo podía refrescar fuerte, nos preparamos una actitud de resistencia ante el posible viaje bravo. Después de cenar, entrada ya la noche, de un momento del calor pesado, salió un viento fuerte. Hacia rato ya, los refusilos grietaban las nubes renegrecidas del horizonte sur. La hacienda nerviosa se iba asustando por grados. La mancarronada relinchaba con desasosiego y nosotros mismos sentíamos la desazón del tiempo como nuestra. Linda noche para perder animales. Cada relámpago nos mostraba en tintes lívidos un campo impasible en que marchaba alborotada nuestra torpa vigilada de cerca por los receros. Arriba, algo informe, oscuro. Acabaría por caerse nos encima y de un momento a otro bajo los golpes de la luz percibíamos en un chicotazo las cosas demasiado claras y los novillos blancos como también los rocillos plateados y las manchas de los overos que se nos metían. Después quedábamos perdidos en la noche con la visión rápida encajada de la memoria como una cicatriz en el cuero y andábamos hasta otro relámpago. Al viento siguió la calma. En el cielo había grandes charcos y ríos plateados sobre el fondo de chatos remansos negros. Sin embargo, veíamos avanzar en toda carrera largas hilachas de nubes grises perdidas de rumbo como yeguadas y marrona ante el incendio de un pajal. El capataz no mandó a descuidar la hacienda, a no descuidar la hacienda, que remolineaba también perdida en su susto. Un rayo cayó con estampido que de seco pareció rajarnos las carnes. Me dije que el viento venía de abajo tierra. La tropa se partió en puntas como una tosca que se demorona en el agua. Recomordábamos que teníamos que pasar por el cauce del sanjonondo y previniendo un cataclismo de animales cayendo, quebrándose, empatanándose en el fondo aquel, corríamos mal que mal a impedir que así sucediera. Yo no veía nada, las puntas del pañuelo me golpeaban la cara, el ala del chamberco se me pegaba en los ojos, el viento me impedía castigar el caballo, que sin embargo corría porque si tal vez, habiendo perdido el norte como la hacienda. Me llevé un bulto por delante, comprendí que era el caballo de algún charré sorprendido por la ventolina. Hombres, mujeres, que Dios les alivie el susto. Seguí mi apuro hasta que el mancarrón de pecho contra un montón de vacunas. Caí agua a chorros, mermó el viento, oí gritar a uno de mis compañeros y me acerqué al grito. Juntos peleamos para impedir que las bestias precipitándose unas con otras siguieran cayendo en la zanja. Mi caballo resbaló con las patas traseras y me fui. Me fui como chupado por los infiernos, sin saber dónde. Paró la resbalada sin que por suerte el animal se me diera vuelta. Tuve tiempo de ver mi redamón al levantarse sobre los garrones. Pisoteaba un ovillo caído. No había caso de sujetar. El terror lo abalanzaba delante. Cayó sobre el costillar derecho, apretándome un poco la pierna contra un gran terrón de la barraca. Se afirmaba afanoso en la punta de los vasos. Volvía a veces para atrás, patinando sobre el anca. Se iba docico, se tendía toda voluntad hacia arriba donde al fin llegamos. A todo esto la tormenta había pasado como un vuelo de halcón sobre un gañinero. Pudimos más o menos vernos juntar a duras penas los novillos dispersos. Di parte al capataz de mi encuentro en el fondo del sanjón. Se había pisado un novillo y tenía motivos para presumir que otros se hallaban allí, caídos de tal manera que no podían salir. Así era, y una excepción de los que quedaban guerreando con la tropa. Bajamos hasta el fondo de la grieta donde forcejeamos a lazo hasta a mano para enderezar los caídos y cuartear a los embarrancados. En un barro machucado por el pisoteo los mancarrones pisaban en falso buscando los desniveles apropiados para apoyar su visadura. Y había que saber abrirse a tiempo de la caída y costalada en las que a menor descuido se deja un hueso en una quebradura que suena como un gajo que se astilla dentro de una bolsa. Salimos de barro hasta los ojos. Cinco vacunos agonizaban en el fondo oscuro. Mientras reanudábamos la marcha se mandó un chasque para el pueblo a fin de que viera el carnicero y le ofreciera en la venta por lo que quisiera pagar las recesquebradas. El mismo chasque debía a su vez mandar al hombre patrón dándole parte del incidente. Como el pueblo quedaba cerca de la estancia muy pronto el patrón sabría los detalles. Obligados por la bravadura de la hacienda al borotapu con la tormenta tuvimos que rondar por cuartos la noche seguía calurosa y pesada. Nada en bien nos había valido el aguacero bruto los rayos y los remolinos del viento. Una madrugada barcina nos permitió seguir la huella entre vagos de humedad después que el capataz hubo contado a los sus animales. En el día no paramos más que para el almuerzo la comida y la cena acobardados por la infeliz salida íbamos todos de mal talante y como los animales porfiaban siempre rebeldes les dimos caminos hasta hartarlos a ver si algo los se sosegaba. Otra vez rondamos aparte de las preocupaciones generales yo tenía las mías llevaba solo tres caballos mansos el moro el luchuca y el huasquita restos de mi antigua tropilla y dos vaguales que recibí como pago de la doma de vallos no podía contar por seguro el reservado en cuanto al otro le tocaría un aprendizaje al cual no podía prever si respondería nuestra tercer jornada de arreo nos regaló una buena refrescada a la mañana nos tocó cruzar un campo abierto donde nos desparramó la tropa se nos desparramó la tropa traíamos con mal elemento unos treinta torunos chúcaro que a cada dos por tres peleaban armando un griterío de matones en una fiesta un vallo bragado era el peor ya unas cuantas veces se nos había trenzado con un palomo obligándonos a separar los argollazos el vallo no entendía de obediencia y una vez caliente se nos venía de un hilo aprovechando el desparramo de la tropa los torunos se toparon de firme como moscas no les prendimos sin darles cuartel en la vuelta de mala suerte un tal Demetrio se pasó de largo al tiempo que el bragado habiendo conseguido doblarle el cogote a su contrario ponía todas las fuerzas en un envión el palomo se arqueó como víbora mezquinando el flanco y otro sobrándose fodar contra el caballo de Demetrio aunque el toruno no tuviera no tuviera el lado derecho más que un pedazo de aspa quebrada y gruesa se le encajó al bancarrón por las verijas bajándole las tripas mientras entre tres lo enlazaban y alejaban al bicho bicho bravo caímos como carancho sobre la víctima que el dueño tuvo que degollar ya por las botas otros por las lonjas hicimos negocio dejándolo pelado al finadito en un santiamén por la noche marchamos por unos callejones pero con tanta mala suerte que nos cruzamos con dos tropas lo que nos obligó a rondar por tercera vez y ya empezamos a cansarnos en serio no estaba yo en mis tribulaciones de bisoño sabía que si en gran parte se resiste por tener el hecho el cuerpo de fatiga más se resiste por tener hecha la voluntad no ceder primero el cuerpo sufre después se asonsa y ya como sin tomar parte a donde uno lo lleva después las ideas se enturbian no se sabe si llegará pronto o no se llegará nunca más tarde las ideas tanto como los hechos se van mezclando en una realidad que desfila burdamente por delante de la tensión mediocre a lo último no queda capacidad vital sino para atender a lo que uno se propone sin desmayo seguir siempre y se vive nada más que por eso y para eso porque todo ha desaparecido en el hombre fuera de su propósito inquebrable y al fin se vence siempre al menos así me había sucedido cuando ya a uno la misma victoria le es indiferente y el cuerpo cae en el descanso porque la voluntad se separa de él seis días anduvimos entre fríos y mojaduras rondando casi todas las noches de nuestro arreo siempre matrero cruzando barriales y pantanos juntando cansancio de acamadas apilándolo en nuestros nervios mi reservado me costó un día de lucha bellaqueando el menor descuido bajo el lazo en una atropellada por cualquier motivo pero no le bajé ni los cueros ni el rebenque hasta que no rindiera al rigor se podía pasmar paciencia no era con él un asunto de cortesía veníamos todos como indios de desarrapados barrosos y taciturnos Demetrio el hombre más grandote fuerte de los troperos parecía anonadado por el cansancio quién podía jurar que estaba mejor por fin alcanzamos un lugar en el reposo de ese día seguro había un potrerito donde dejar la hacienda sin peligro de que se fuera y un galpón donde dormir al abrigo llegamos temprano en la tarde echamos los animales al potrero y nos volvimos al tranquito para el lado de las casas Demetrio iba adelante al llegar al palenque el macarrón se le espantó a lo bruto Demetrio cayó como un cuarto de hierba sin volver a levantarse ni intentar un movimiento se había golpeado la cabeza una de esas terribles y repentinas quebraduras de nuca arrimándonos vimos que respiraba con tranquilidad don segundo río venía cansadaso y se ha dormido sobre el golpe le desencillamos el caballo le tendimos al rescado de la sombra y lo colocamos encima así quedó sin darse cuenta siquiera que el sueño le había agarrado a traición en el suelo donde tal vez a pesar del golpe sintió que aflojar el cuerpo y no querer más nada es algo maravilloso los demás mateamos un poco teníamos por delante la seguridad de una noche tranquila y eso nos volvería alegres y dicharacheros dimos agua con nuestros caballos los bañamos arreglamos nuestras prendas de trabajo ingiriendo un lazo aquel a quien se le había cortado cosiendo este humaneador y el otro acomodando sus bastos bombosal y esperamos con calma que se nos fuera acercando a la noche poco a poco como una cosa grande y mansa en la que no íbamos a ir suavecito de costillas como un río que va gozando de su carrerita de olvido y comodidad y comodidad de su carrerita